post, ahí está, creo que sí. ¿Me ven? Las dos con él. Sí, gracias. Ya nos están viendo, espero que sí. Ya no me alcanza el brazo. Estamos en el teléfono. Gracias por los votos, gracias a todos. O sea, nos van a ir a Barcelona a estudiar, lo cual es muy bueno. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por los votos. ¿Cómo están? Ahí están apareciendo. Mi pupici. Pupichi. 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 Ay, acabo de grabar unos promos para Moldovia. ¿Dónde queda eso? Es un... son de rumanas. Ah, también. Sí. Ah, Chihuahua. Porque ya va a entrar la novela allá también, ¿eh? Y también de felicidades a casa, creo que se llama. Hay las rufos solanas también que hicieron nuestro encuentro. También felicidades. Muchas felicidades. Que les queremos, les mando muchos besos. De Anita, que es su cumpleaños. Diana, felicidades. Y también a mi tapatía que ya se fue. Y las españolas que se quedaron despiertas para ver la TweetCamp. Y... Pues a todos, muchos besos y muchas gracias por haber votado. Porque al Toñito se le quiere. Ay, sí, mucho. Bueno, entonces ya, ya la hicimos. La Rufa Española, Scarla de Monterrey, la Gloria Trevi Viz, Claudia de Pupichi. Pupichi. Ya no, ya, miren, es que de verdad, cuando esta señora entra, yo ya no los puedo leer porque ustedes van muy rápido. Y entonces, déjenme, les voy a mostrar algo que no han visto, pero también está votando. Sí, ¿verdad? Entonces, también está votando. Y ya, ahorita se puso a votar. Ya, Anuar, mira, Anuar. Y también se puso a votar. Tienes novias ahí, aquí en el Twitter. Mándales un beso. Ándale, Anuar. Diles hola. Hola. Y también estuvo votando, ¿verdad? Hola, madre. La mera, mera que tiene una invitada en su bolsa. Vamos a votar. Ah, eso es muy importante. Tiene una pequeña invitada que no se quiere ir. Su otra hija. ¡Qué horror! Ahí estamos nosotros, pero ya no. ¿Por qué ya no nos... ¿Por qué no se muere? Ay, déjame lo pongo en la geografía. Ahí está. Ahí está. Ay, pero pongo arriba, porque de abajo se ve uno muy mal. La señal es que quiero comprar una fábrica de cerveza. Es que no me alcanza el... Aparte, mira, parezco fantasma. O sea, me pongo todas lampadeadas. Oye, pero mientras diles hola. Hola. Es que yo quiero comprar una fábrica de cerveza. Ah, quiere comprar una fábrica de cerveza. Dile hola. Hola. Soy pollo. Diles, voten por Toño. ¿Voten por Toño? Soy pollo. Bueno, ahí está. Para los dos, os quiero mucho. Nosotros también, Josie. Besitos para todos. A Dagui, se te extraña. Hola. María Cumplera, que vino, ¿te acuerdas? Sí, claro. Para cantarnos. Que canta preciosa. Cuidado con Blue. A ese es Blue. Ahí estás. Ah, sí, mi niño, está bien bonito. Y bueno, pues muchísimas gracias. Es rapidísima, porque pues ya comprenderán que vamos de salida. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Que le diga otra vez, hola. Hola. Ay, diles, hola, ¿cómo están? Hola y adiós. Así de plano. Sí, él sí dice hola y adiós. Pero muchas, muchas, muchas gracias al Rufo Power, Macielita, a las Locardias, a las tequilas, a todos los tuiteritos. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahí les dejo un ratito a la madrastra. A Cuquita. Cuquita, ¿qué dicen que por qué le digo Cuquita? Porque aquí en México a las Refugios se les dicen Cuquitas, entonces ella es Cuquita. Yo soy Cuquita, Refugio. Gracias por apoyar a Refugio, por quererla tanto, por querer a mis hijos, a mi Nachito precioso. Y vamos a ver si la semana que entra podemos tener una Tweet Camp con los actores de Corona de Lágrimas y a lo mejor con algún otro invitado por ahí especial, si es que se dejan. Pero no les quiero prometer nada porque luego me están presionando mucho. Pero voy a intentar hacerlo, si no, más adelante lo haré. Sale, vale. Gracias por el apoyo. Sigan viendo CDL. Disfrútenla mucho. Las quiero, les mando muchos besos. Cuídense mucho. Sean felices. Bye. Gracias, de verdad, Twitterito. Muchísimas gracias. Besos miles para todos ustedes. Bye, bye. Voy a apretar, es en el teléfono, entonces no sé si el botón rojo quede grabado. Entonces espero que, Tati, señales, este, mi Marle, que también muchísimas gracias que siempre grabas el programa, a todos los de la página también de Vicky, a la mía, muchísimas gracias. Y de verdad, bueno, pues ya, nos vamos. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero pues ahora sí, ya nos vamos. Adiós. Besitos. Adiós.